Bien, continuamos con más información, lo hacemos ampliando los allanamientos a gran escala que se están realizando en este momento por parte de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público en varios puntos del país en busca de esas estructuras de imitadores y pandilleros peligrosos que operan en la ciudad de Guatemala. Está con nosotros Pablo Castillo de la Cúpula Policial, que nos va a dar a conocer los detalles al respecto. Adelante, Pablo. Gracias, Axel. Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Queremos informar de que la Policía Nacional Civil esta mañana le da cumplimiento a los ejes primordiales de trabajo del señor ministro de Gobernación en el combate frontal al tema de las extorsiones. Son 100 allanamientos los que se están realizando, para lo cual se ha desplegado a mil agentes de la Policía Nacional Civil desde las 2 de la mañana a 4 departamentos de nuestro país, Guatemala, Catarangos, Zacatepec y Cusiapa. Lo que se busca es impactar en dos estructuras criminales, una de personas imitadoras, que son individuos que se hacen pasar por pandilleros, porque por medio de amenazas y del terror exigen fuertes sumas de dinero. Y la otra es para también impactar grandemente a la Mara Salvatrucha en cuatro clicas que operan en distintos puntos del departamento de Guatemala. Durante el proceso de investigación de la Policía Nacional Civil, se ha logrado evidenciar que estos grupos se apropiaron de un millón ciento cuarenta mil trescientos cincuenta cristales en efectivo, producto de la extorsión que le hacen a empresas del transporte colectivo urbano, extrorbano, a comercios, a taxistas y a residencias. Agradecemos la denuncia de todos los guatemaltecos al teléfono 1574, que es la línea anti extorsiones atendida por expertos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Ahora bien, Pablo, cuando hablamos de operativos de esta magnitud, recordemos los anteriores que han sido exitosos definitivamente en relación a poder capturar a líderes de estas estructuras criminales, evitar también que sigan matando a personas inocentes por el cobro de la extorsión y desde luego desarticular esas estructuras que se hacen pasar como pandilleros con amenazas directamente a los comerciantes. Sí, efectivamente, Axel, como mencioné al inicio, pues este es un eje primordial de trabajo del señor ministro de Gobernación, en donde el director general de la policía ha instruido a las unidades de investigación y tanto de prevención del delito, de poder anticiparse a este tipo de delitos que también dejan zozobra en todos los guatemaltecos, ya que se realizan ataques armados para tembrar el terror en las víctimas y obtener de esa forma el beneficio económico, que es el pago de las exigencias que hacen estos grupos de delincuentes, no solamente los pandilleros, sino también ahora grupos de imitadores, que son los que la Policía Nacional Civil ha estado trabajando fuertemente para poder también reducir este delito que está afectando a muchos guatemaltecos. Ahora bien, Pablo Castillo, cuando hablamos de 100 allanamientos, también hablamos de órdenes de captura. Hasta el momento, ¿se ha logrado capturar y neutralizar a alguna de estas pandillas o algún integrante de estas pandillas? Efectivamente, Axel, paulatinamente se están informando a través de los diferentes medios que Policía Nacional Civil tiene a su alcance en este momento del aseguramiento de algunas personas que están siendo buscadas con base a órdenes de captura por delitos de asociación ilícita, extorsión, sobre todo, y asesinato. Podemos mencionar que en el lugar donde me ubico, que es en la colonia La Palmita, zona 5, 25 calle y 21 avenida, se ha logrado en este momento la captura de un individuo que al momento de observar rodeada su residencia intentó escapar en la vía pública, pero fue perseguido y capturado. En este momento, pues, está siendo identificado en la vía pública por expertos de la subrección de investigación criminal y será notificado de la orden de aprehensión en su contra. Muy bien, Pablo Castillo, ya para finalizar, esta clase de operativos puede llegarse a extender en aquellos departamentos donde la incidencia criminal ha crecido en las últimas semanas. Sí, efectivamente, ya que en estos momentos se realizan parte de estos 100 allanamientos en los departamentos que hemos mencionado, que es Quetzaltenango, que es una ciudad bastante grande, Zacatepeque y el departamento de Jutia. Muy bien, gracias, Pablo.